Enrique Nazar Tavares, albricias, el portador de buenas noticias. En el mes octavo del año 2020, luego de contraer el COVID-19, el maestro Enrique Nazar Tavares emprendió el viaje a la eternidad con la satisfacción de haber logrado el propósito de su vida. Ciertamente, quienes fuimos afortunados de compartir con él, tenemos para con este humanista universalista un registro de enorme gratitud y un elevado aprecio por su siempre alegre persona, su picaresco humor y sus brillantes ideas que condimentaban lo profundo de sus conversaciones. Diversas personas y humanistas del mundo entero, le conocían y admiraban por sus capacidades de talentoso pedagogo, visionario y sapiente orientador, quien fuera considerado un hombre libertario e infatigable investigador, construyó los contenidos que nutren los materiales que soportan la educación humanizadora. En su paisaje de formación, acumuló las experiencias que nos ofrecen los maravillosos ejemplos de reconciliación y de unidad interna. En lo personal, fue un guía que facilitaba la autocomprensión de la situación personal, equilibrar la conciencia y sobreponerse a las dificultades, superar el sufrimiento y orientar la vida en búsqueda del sentido trascendente. Fue un personaje de elevada fuerza emocional, un ser generoso, inspirado y atrevido que puso en marcha el movimiento humanista internacional en Colombia. Miembro de la primera instancia del maestro Mario Luis Rodríguez Cobos, Silo, con quien ideó estrategias de crecimiento estructural y para Colombia implementó las denominadas ATP, Agendas de Transformación Personal. Enrique Nazar desarrolló retiros de trabajo interno con cierta constancia en el Parque de Estudio y Reflexión La Unión, en el pueblo de Choachí, Cundinamarca. En el área rural de la Municipalidad de Silvania, en la finca Azafranal, concretó la construcción de una sala de meditación. Asimismo, planificó, diseñó y acompañó la ejecución de obras para el establecimiento de un parque de retiros, centro de estudio y de trabajos con apoyo de cámara de silencio o cámara de supresión sensorial. Favorecido por sus dones y en actitud vocacional, lejos de cumplir con un deber, dio charlas sobre la pedagogía de la intencionalidad, realizó talleres enfocados en la importancia de ubicar al ser humano con máximo valor y preocupación central, e impulsó la publicación y relanzamiento de libros relacionados con el nuevo humanismo. El maestro Nazar realizó diplomados con orientación humanista, avalados por reconocidas universidades. Cualificó semanalmente decenas de docentes que impartían la clase de la materia humanismo, incorporada en el currículum de múltiples instituciones de educación para adultos y en diversos ámbitos, insistiendo en la aplicación de los principios de acción válida. Pocos años antes de su partida, el maestro emprendió su peregrinaje por toda Colombia, recorrió costa a costa, transmitiendo de manera misional el mensaje de Silo, en las instituciones educativas confederadas a Coneidú, repartidas en lo amplio del territorio nacional. Aquel hombre alto y robusto, de mirada penetrante y de aspecto despreocupado, proyectaba vitalidad, mantuvo siempre una constante actividad social, impulsando procesos de influencia, comprometido plenamente con la imagen de un mundo mejor. Enrique no ahorró esfuerzos dedicando generosamente lo mejor de sus virtudes en el propósito de impulsar el movimiento humanista en todos los frentes. Este genio revolucionario llegó a presentar públicamente la epítome, esbozó del libro naranja, de propuestas políticas para Colombia, desde la óptica humanista, un manifiesto a modo de tratado sobre el rediseño del Estado, la justicia social, el cuidado del medio ambiente, la reforma rural, los derechos humanos y de transformaciones en cuanto a la concentración de la riqueza, los recursos y del poder. Enrique participó también activamente en las campañas que se pronunciaban en contra de todo tipo de violencia. Su aporte fue determinante en la planeación de la primera marcha suramericana por la paz y la no violencia y el recibimiento en Bogotá de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Enrique era un transformador, abocado a su propia disciplina, hablaba siempre de fe interna y en sus diálogos proponía impulsar redes de solidaridad en la base social, de profundizar en el trabajo interno y de alcanzar con estados no ordinarios de conciencia una conexión con lo sagrado, de mejorar nuestras relaciones en todos los ámbitos, tratar a los demás como se quiere ser tratado, de darle sentido a la vida y por ende ser coherentes y consecuentes. Nuestra correspondencia será compartir y aplicar las enseñanzas que fueron su estilo de vida y ante todo mantener el entusiasmo, porque hacemos parte de su mismo propósito, humanizar la tierra. La puesta en marcha de sus acciones han de provocar el efecto de demostración que avive en cada emprendimiento el fuego de su espíritu, alumbrando el camino de verdadero sentido. Paz, fuerza y alegría. Gracias Enrique.